Mi cerebro trae recuerdos del cajón Buscando como darme el bajón Yo le digo no, préndete ese blunt La bocina no, ahora toca la fiesta en el caldón Dale papi que está esperando el ranking Le trabajamos duro para traerlo tranqui Mi maxi no es un macerati Tampoco es táctil, es hacer del momento una party A ti descorches esta vez Súbete al coche que ya van a dar las 10 Arranca de una vez, dame un beso exprés Con sabor expreso, me expreso bien Paso a paso rompemos la rutina La luz en mi retina, que absorbe mi pupila Imagina, fiestas y serpentinas Shorts de bienvenida Te puedes atascar de la comida La pasamos bien Súbele el volumen La pasamos bien Con el rap también Súbele el volumen La pasamos bien Hasta arriba La pasamos bien Súbele el volumen La pasamos bien La pasamos bien Con el rap también Con el rap también La pasamos bien ¿Qué hacemos de 10? Todo un carnaval Dile que no está tan mal Un poco tajeado todo el tac pajar Comienza de una vez, rey Directo desde Mexway Me encantan los tacos Me chingo más de 10 A mezcal para beber Tequila, pulque, ok Con doble tortilla no se te vaya a romper Ey Oye baby Me estoy poniendo crazy Me gustaron tu legend Los pondré de mi trendy Mi playlist combina con mis tenis Desde Cuarón a Quentin Si te late, hagamos nuestra peli La pasamos bien Súbele el volumen La pasamos bien Con el rap también La pasamos bien Hasta arriba La pasamos bien Súbele el volumen La pasamos bien Con el rap también La pasamos bien Me gustó así Ok